Vale, estamos en la tercera parte ya Caja vieja Y sigue para allá A ver si el robot la puede abrir No Ah, ahora sí Vale Pues sigamos para adelante Ah, voy a hacer un laberinto A ver, lo mismo No, esta vez no Está cerrada A ver Qué dice el robot bipedero este Excuse me I hope you won't ask me what time it is Why? I'm not sure I think I've lost track of time Hmm I guess your onboard clock isn't talking to the network Wait, network? What were we talking about? The top Oh, actually we were talking about a tree I'm pretty sure we were talking about the weather But talking about the weather is boring I'm bored Um, never mind Excuse me I hope you won't ask me what time it is Um, never mind Nada Sweet small pot He visto que hay ahí Camino oculto Pero es solo un Hay que darle justo ahí Ah, porque es un secreto A ver, quién es este Por favor, déjame ser Mi creador olvidó sobre mí Y yo solo quiero estar aquí solo Inicialmente Él me quería viajar En el bosque Para hacer que se sienta vivo Pero Él cambió su mente Después Y me dejó En este camino No hay más Nada Esto es solo un secreto Nada más Una trampilla Una prensa hidráulica Vale, habrá que ponerle algo ahí Y aplastarlo Eh, puede ser El cuchero No 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 Y la llave inglesa Tampoco Ah, no, no Negative A hatch to a bunker Or some type of underground container Cerrada It's stuck Wrong No 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 Pues nada Por aquí Nada Y hacia el otro lado Bueno, la cantarilla No la he mirado I can't see what's at the bottom It's stuck in the ground No Eso no era lo que quería Usado para transportar pequeñas cosas De un punto de la forza Para el otro Salud Bueno Un tubo transportador A ver de qué sirve eso Para más adelante Lanta es pedruznante Resina Vale Si necesitamos algún tipo de pegamento Puede que Que sirva esto Ah, mira Ya tenemos Pegamento ¿Para qué? Todavía no lo sé Pero bueno Tenemos pegamento Una cuerda A pistón pequeño Y una palanca Una cuerda larga Palanca Y pistón Esta es la cuerda Supongo Ah, cómo no Todo está atascado aquí También está atascado Todo está atascado Todo está atascado aquí Vale, ¿y el robot tampoco puede? Y aquí está el ascensor, que será el que me lleve a la atalaya, supongo. A huge tree reaching up toward the sky. No, 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 no. Vale, la terminal no la he usado ni si... bueno, no se puede usar. Un computador para controlar algo, pero no puedo usarlo. Su interfaz de usuario es bastante complicado. Él tampoco la puede usar, ninguno de los dos. El pozo está atascado como todo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y si pongo la resina en la prensa? Pues no, tampoco. ¿Vale? ¿Vale? No. ino Muy pegajoso. No tiene fuerza. Y él tampoco. Vale. Y la lámpara esto tampoco. Ah, mira, una palanca. Esta no la había visto antes. Encenderá la luz. Un robot muy malo. No estoy seguro de que tenga una AI. ¿Y de qué me sirve eso? Ay, mira, lo va a hacer. ¡Hala! Ahí te quedas. ¿Y puedo coger algo la trompeta? Es demasiado alto. Genial. ¿Y ahora qué? Si es demasiado alto para él, ¿cómo llegamos hasta ahí? Y si le doy otra vez a la palanca, ¿qué pasa? Ah, acabo de arrancar la palanca. Un piezo de la palanca, aún no es útil. No. No. ¿Tina? ¿Sí, Sam? ¿Estás sentiéndolo? Me siento un poco desesperado. No. No. No hay necesidad que esté en el día en el día. Me preocupa que rompimos el mecanismo. Es demasiado alto. A ver si es que me ayudas. A ver si es que me ayudas. Ha ha ha. A long rope. Ropes are dangerous. Once I got trapped in one, took me a whole update cycle to come free. Or wait, was it a vine? Can you help me with something else? Sure. What would you like to ask about? A small piston. Let me at the repair shop. I gave mine replaced twice between a Kodia update. How can we get to the repair shop? Climb into a transport pipe, push the button, and you're there. I'm afraid we are too big to enter the pipes I've seen around. Ajá. Actually, I would like to ask something else above the piston. Eh, nos puedes traer el pistón, claro. Si él cabe dentro del tubo. I would, but it would take too much time. Actually, I would like to ask something else above the piston. Can you tell us the way to reach the repair shop? I have no idea. I always use the transport pipe. Actually, I would like to ask something else about the piston. Is there no way you can give us your piston? It is very important. But then I won't be able to move. You can always go to the repair shop and get fixed. Right. But the transport pipe hasn't worked since two encoding updates. So I'm afraid that won't be possible. What if we fix the pipe? That would be very nice of you. I mean, will you give us your piston? I don't see why not. Okay, I'll be right back. Okay, I'll be right back. Okay, we're carrying the tube. Ah, the tube of transport. I can't do that. Oh. Whoa! Whoa! Aquí está el tubo de transporte y ya está roto. Pero claro, no me dice nada de que esté roto. No hace falta más, vale. Aquí no dice nada de que esté roto. Aquí sí, pero dice que está tubo atascado. Es que no sé qué usar. Dice que sigue atascada. Vale, ¿puedo meter algo? No. Cualquier cosa para que se lo lleve al otro lado y se desatasque. No. No. Ah, eso no es. No. A lo mejor hay que seguir dándole. Ah, había que darle tres veces. Vale, volvamos otra vez al bípedo aquel. Al robot bípedo. Vale. Vale, el pistón lo tenemos. Entonces... Si este no lo da, claro. Yo creo que sí. Supongo que... Ahora le diríamos que está arreglado el tubo de transporte y nos dará el pistón. No. ¿Por qué hacer eso? Ah, ¿recuerdas de hablar con nosotros antes? Solo sobre el weather. Espera. No. No el weather. Es aburrido. ¿Cierto? Decidiste que nos dará tu pistón si arreglamos el pípedo de transporte. No lo recuerdo. Pero, ya que voy a ir para mantenimiento, no entiendo por qué podría darme mi tiempo. ¿Tienes decir pistón? Sí, pistón. Vamos a ir al pípedo de transporte y le daré a ti. Por favor, me arreglame, así que vamos a ir más rápido. Vale, vamos a llevárnoslo. Hola. Hola. ¿Qué, Chlut? A suerte baut? Chk. 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 Ya tenemos el pistón Tenemos dos de las tres cosas Venga Nos falta la cuerda Vale, nos falta la cuerda La llave inglesa no creo Y esto va a estar durante todo el juego ahí Vale, tendré que fabricar Algo para cortarlo No No sé si el pozo servirá para algo realmente I can't see what's up It doesn't work Wrong decision No Vale, aquí hay dos cosas Abrir la caja Que dice que hace falta una llave A supplies crate made of steel It's locked Wrong comment It's locked A locked crate made of steel Vale, aquí no veo nada Y luego tenemos la prensa que está aquí Que tampoco me deja Bueno, y la trampilla, claro Que también está atascado Como todo aquí está atascado A ver, no creo que esto sirva Ni esto tampoco Y la llave Tampoco No Wrong comment Claro, luego está Este El bot extraño este Que tenemos que llegar a él De alguna manera Hay que llegar A ver Con el pistón No llegamos Can't do that It doesn't work It doesn't work this Not the right Can't do that Ah, no sé No se me ocurre Que tengo que hacer I'm afraid we broke the mechanism Y esto ya no se selecciona Así que Nada de aquí Y la lámpara No creo que haya que usar Nada en la lámpara No, tampoco Vale Como siempre Me faltará algo Que está escondido En algún sitio No, no No Perdón No No ¡Gracias! Piedra plana, espera, espera, esto es nuevo Piedra plana, ajá, podré cortar la cuerda Esta piedra, a ver No es suficiente suficiente para cortar la cuerda Vale, eh... Malo Vamos a probar con la prensa Sí, va a ser eso Vale, va a ser eso Ahora sí podemos cortar la cuerda Y ya tenemos los tres objetos que necesitamos Necesitábamos una cuerda, la palanca y un pistón Y con esto se puede arreglar el ascensor Que está aquí No, así no, como así Y solo tengo que encontrar la atalaya que supongo Que estará aquí Ahora, ya decía yo, ¿cómo se sube? Vale, a ver Vale, a ver Hierba seca, me la llevo Vale, pero ya sí puede Vale, pero ya sí puede Está atascado, como todo No estoy bien No estoy bien O algo está faltando Le falta la trompeta Le falta la trompeta que tiene el... El robot que está colgando Pero, ¿cómo llego al robot ese? Ajá, vale Vale, hay nuevos sitios a los que voy a viajar, pero ¿desde dónde? Vale, hay nuevos sitios a los que voy a viajar, pero ¿desde dónde? Vale, vale Vale, vale Vale, vale No sé si me estaré equivocando No Pues nada, voy a volver al otro lado Quizá desde aquí, desde aquí se puede viajar a algún sitio Tampoco Tampoco Vale Vale Vale, pues no encuentro los sitios donde puedo viajar, desde dónde puedo viajar Vale, vale Vale, vale 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 No, la terminal no creo que sea Y esto seguirá atascado No tiene sentido que no lo esté ahora A no ser, espera, espera Espérate que a lo mejor... Ahí me estamos Estanque, cueva, punto de llegada, edificio futurista Piedra cúbica Y despejando acceso Este es donde estoy ahora, ¿no? Y estos son los sitios nuevos Y despejando acceso Uy Vale Mutadroides Vale, vamos a empezar por, por ejemplo, el estanque Que está cerrado Vale, el primer sitio está cerrado A veces aparece algo ahí Pero no sé el qué Vale, vamos a la cueva Eh, Dreamer, ¿qué tal? ¿Tú lo jugaste? ¿Lo acabaste ya? Es muy bonito el juego Lo jugué cuando... Vale, lo jugaste cuando salió Yo lo vi hace poco Y me pareció que estaba interesante Y lo llevo jugando desde... Bueno, este es el tercer día Y me está gustando, está bien Y es muy bonito, gráficamente es muy bonito Una ficha, vale Vale, pero yo creo que con esto Y está todo cerrado ahora Todo hay barreras No sé si después Todas las barreras se quitarán todas juntas O cada barrera Habrá que quitarla Por separado Pero bueno, tenemos algo nuevo Una palanca Muy evidente Aquí hay veces que hay objetos Que son muy evidentes Y otros que están bastante bien escondidos Y otros que están bastante bien escondidos A big floating cubic stone Vale ¿Qué ficha será? Supongo que será esta ficha No, pues no es esta ficha Por eso, espérate Que se le ha dado a Tina, ¿no? Es esa ficha Vale Ah, puedo hablar con la piedra I guess you're wondering If I'm a super advanced artificial intelligence Of course I am One of the most powerful computers ever created But you might find it boring talking to me Considering your small mind Hey How did you know what I was going to ask? It's pretty easy to read the mind of a nanny robot I give up It's not fun talking with you I am not surprised You cannot stand my immense knowledge Vale, y hablando con Tina A veces hay cosas distintas Hello, tiny organic creature Why are you waking up my immense processor? Who... What are you? I am a series T-55 Serial GZJ-24 Multi-core data analyzer A non-gravitational mineral box structure With a yodabyte of storage With a custom operating system On silicon macrochips With perpetual RAM What? I'm just a big floating stone shaped supercomputer That's better Cool Eh, a ver ¿Me puedes contar algo sobre este lugar? Can you tell me more about this place? And the mission my dad has for me? That's a very boring question I expected something more challenging So... Well, this is Encodia It's a parallel hidden revolutionary cyberspace I can talk about it for hours But I sense that you are in a hurry And you crave to learn about your dad Yes, please Your dad, Ren, is my creator He created everything you see around you And he also programmed me to talk with you If you ever come here However, I was expecting you after your 10th birthday Which is yet to come Claro Es que ya ha engañado al sistema This is a 10th birthday thing I don't understand Ren believed that you would then be old enough to safely launch Encodia In case something happened to him before he finished it As soon as he had a valuable prototype He set it up so you could launch it Although I am sure he never wanted to come to it Rumpf and his goons are looking at it And run quickly Mr. Rumpf is an idiot Not sure he is a threat But better not risk it Anda, que la caña que le dan a Trump aquí My birthday is in a few months Does it really matter? Since you are already here I don't think it's a problem That said To make sure that you were ready to accomplish the mission Ren planned a quest for you You must solve it to reach the control room And release Encodia into the world out there Control room? Release Encodia? I don't understand Everything will be clear soon But first, you must activate the mechanism What mechanism? The one in the cave I cannot tell you much more But I will now make it accessible to you Please activate the mechanism And come back when you're finished Alright, will do Entry in Florida Vamos a activar el mecanismo que está en la cueva Ahora no estará el... Ah, ya está Ya no está la barrera A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un pedernal Bueno, tengo pedernal No, espérate Esto no Tengo pedernal Y tengo hierba seca Habrá que encender algo Eh... Aquí se encende... Una X en el suelo ¿Para esto indicar un tesoro? La X nunca... Aquí la X no... No... No dice dónde está el tesoro No marca el lugar Supongo A ver, si pongo la hierba ahí No creo No, eso será después A ver... Mecanismo Faltan engranajes Bien Una llave La llave esta Será Para la caja de metal Que vimos antes Vamos a ir a la caja de metal Pues sí Era eso A ver qué hay dentro Un anzuelo Y una pala Bueno Solo la parte... La hoja de la pala Bueno, ahí pone gancho Pero tiene pinta de anzuelo Más que gancho Vale, y tengo que recordar Que todavía me falta Alcanzar a este... Al bot este Con la palanca Quizás No creo Pero por probar ¿A dónde vas? Vale, no quiere dañarlo Y por supuesto Pegándole una pedrada Tampoco Nada Lo demás lo he usado No creo que Con la hoja de pala Sirva No Vale, ¿dónde no he ido? Aquí Aquí no he ido Creo Aquí no he ido Vale, voy a hablar con este Excuse me Help, my dear fellow What are you doing here? I am the guardian of the clearing Do many pass through here? You are the first in nine years But soon This place will flourish Vale, estoy viendo algo aquí Que a lo mejor hay que recoger What will happen soon? Enkodia is a vast land Ready to welcome the minds Of many What will happen then? Rebirth Like the dormancy Finally Sensing the light Then Reaching for it Drinking it And finally Realizing Its true Destiny Um Okay then Can I ask something else? Certainly You can move from there A ver I would love Just give me the password And you can go on Where can we get the password? I do not know But if it is meant to be found All you need to do is search for it About the clearing Can you not let us pass? Tina's mission is very important Nah, te va a decir que no I would love to Just give me the password And you can go on Where can we get the password? Nah, eso ya no lo ha dicho No lo sabe Así que Hasta que no encontremos la contaseña No volveremos por aquí Y aquí hay un cable Vale, el cable Irá con el gancho You need a proper stick first If you want to make a fishing rod Una caña de pescar No 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 Vale, pues creo que no lo tenemos todavía No parece que haya nada A ver Ah, ya están Todos los Todas las piedras que había Todos los bloques Están quitados Todos juntos ¿Y esto qué es? Montón de piedrecitas Y aquí es para Para esto quería la caña de pescar Supongo Para pescar algo aquí No puedo ver lo que está en el fondo Pues necesito algún palo No, con Tina no A veces los personajes están en medio Y no te dejan Examinar el El fondo O recoger objetos O algo Se me habrá escapado algo En algún sitio Ah, el edificio No he ido todavía Claro Aquí está el palo Vale Va a hacer una caña con esto A ver Y ahora con Bien Y con esto será suficiente O habrá que ponerle Algún tipo de carnada A una chimenea Este tipo de arquitectura Es muy atípico Para Neo-Berlin Vale, chimenea Y tenía A ver Yo tenía aquí Donde estás Hierba seca Vale Y No Vale Y ahora Vale Pues de nuevo Vale Ha caído algo Ah, un engranaje Ah, pero corre más Venga Camina Habrá otro engranaje En el estanque Claro Ahí está El de agua El de fuego Y Podría ser Que el de aire Fuera con la trompeta Que tengo que Que tengo que quitarle ¿Y esto? La que está en el robot Seguramente A ver Pero claro Necesito Con la caña de pescar Funcionará No creo A ver No No La palanca A ver ¿Puedo abrir Con la palanca La trampilla Esta Que estaba atascada? Sí Va a ser que sí ¿Qué hay aquí? Otro engranaje El de tierra Una pelota Vi un bate Vi un guante De béisbol Este juego Es una locura A ver No Dice No lo quiero dañar Ya verá No quiero dañar A un bote Y tirarle la pelota Tampoco No quiero dañar A un bote De esta zona Me hace falta Solamente La trompeta Que tiene el robot Y yo creo que la trompeta Es para esto La trompeta Va a ser para este sitio Para el cuerno Porque no creo que esto No Falta algo Seguro que es la trompeta Entonces Entonces aparte de la trompeta Me hace falta saber El código secreto Para que me deje pasar El robot gigantesco Aquel Vale Vale Y el robot Este no sé si me dirá algo nuevo No El Aquí La piedra A lo mejor me dice algo Cuatro engranaje Solo tengo dos Es activado Ah, aquí hay algo Eso ya lo he hecho Y aquí hay otro ¿Y por qué antes cuando lo pasé por encima No se podía leer? Este no se puede leer Qué raro Se supone que me debería dar la pista Para sacar el engranaje de aquí Aunque ya lo hice Pero... No se puede leer No, no, no No, no 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 Vale, el engranaje de tierra El engranaje de tierra va a estar aquí ¿Por qué tienes una planta en tu back? I was lucky, a loose string of code mixed up with my own And it turned out to be a seed that was compatible with my soil I've never heard of a robot who has his own soil Well, I have been around for long enough to accumulate compatible soil Which is why I always try to stand in place very, very still No hay otra manera que puedas moverte I really, really need to keep going You may pass once you have found the password It is the only way Oh, ok, can I ask you something else? Yes, of course A ver Can you tell me about your creator? I've never met him Or at least it's been so long I don't remember But he must have been a kind man To make us And Enkodia itself So what happened to him? I do not know I do not know I am sorry What can you tell me about this place? It is a creation meant to be cleaned, understood and forgotten What does that mean? That you must do what you have come here to do And find your way home Home? I wish I had one I wish Enkodia could be a home to you You even look like you belong here But the human's world is out there Yes, I know No matter how beautiful We're still in cyberspace Eh, nothing I think I better go now A ver Y si Todo esto lo he usado Y las piedras Y si uso cosas No No Wrong choice Wrong choice Wrong choice Y... No se... La pelota Espérate No El bate No 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 Nah Y el robot tampoco, no? No 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 A baseball glove made of synthetic leather A bat made of high strength plastic I should play catch with Tina A ver Negative Eh... Uy, no, no me deja Nah No 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 Vale, el montón de piedrecitas A ver A ver A ver La X esa, no se si servirá para poner algo, a ver Para acabar Pero claro, me falta Un trozo, no? El mango Me falta el mango Me falta el mango No Y el bate no podemos usarlo Ah, mira, si Pues a lo mejor el guante y la pelota Son para despistar A ver Ahí hay otro Ah, pues mira, el de tierra estaba aquí Me falta el de aire Y el de aire Y el de aire Ay, no, si me he pasado Es aquí No tiene sentido esto No, esto no tiene sentido No, esto no tiene sentido No, esto no tiene sentido Me falta No, esto no es Es tan alto Nada, esto ya lo he hecho Vale, la dan para servir para algo Y si lo hace Tina El tirarle cosas Porque él no quiere dañar al robot Pero Tina a lo mejor sí, le da igual Vale Vale, piedras Vamos a lanzarle piedras No Pero creo que es eso Es Tina la que tiene que hacer algo Ah No se me ocurre Sigo sin alcanzar, vale Y él Con la palanca dice que no Que no quiere dañar A un compañero Y ella no tiene puntería A ver Y jugar con él Aquí a lo mejor A lo mejor ni siquiera tengo el objeto Y está por ahí Hmm ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que es lo único que me queda Esto es lo único que me queda Y los objetos que todavía no he utilizado son El montón de piedrecitas, la pelota y el guante Y el soplador este tampoco Y la cinta tampoco Oh sí, no me acuerdo Porque la tengo desde el principio del juego ya Muy útil para limpiar mis límites Debería jugar catch con Tina I don't want to damage your fellow bot Ah, vale, pues voy a dar una vuelta A ver si se me ocurre algo Vale, la prensa Pensé ya la usé No creo que sirva para nada otra vez No Y esta lámpara tampoco la he usado nunca Pero a lo mejor solo está de adorno nada más Y esto tampoco 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 lo he usado para nada Tirar piedras, creo que eso ya lo hice La caña Nada Not the right action Not the right action Not the right action Atascado Bueno, si él no puede, ya tampoco Y arriba no creo que haya nada Yo ya lo mire todo Y aquí hay otra cosa que no se puede leer Estoy convencido de que la trompeta va aquí Y aquí es donde conseguirá Ay, lo que me falta El engranaje de viento ¿Estará aquí? ¿Estará aquí? Bueno, aquí no creo que haya nada Aquí No hay nada No hay nada La única inscripción que puedo leer No sé por qué las demás no se pueden leer No hay nada Supongo que la clave Me la dará el... La piedra cúbica Pero claro Me falta el engranaje nada más Ufff Atasco total No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Vale, la clave está aquí A ver A ver No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más A la desesperada, pero no. Me tiene que faltar un objeto seguro. Me tiene que faltar un objeto. 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 Mira, ya puedo leer esta inscripción que ya no podía leerla antes. O esta era la única inscripción que sí podía leer. Ya no me acuerdo. Vale, vamos a ver la cueva. Rama, a ver... Esto no lo había visto antes. Estoy demasiado débil. Estoy demasiado débil. A ver... El robot. Una onda. Ahí está. Ahí está la solución. Ahí está la solución. Vamos a ver. Punto de llegada. Punto de llegada. Ahora tenemos que llegar al robot que está colgado boca abajo. Y tiene que ser Tina, porque ya vimos que Sam no quiere dañar al robot, así que él no va a hacer nada. Pero Tina sí lo va a hacer. A ella le da igual cargarse al robot. ¿Dónde era? Ah, es aquí. Me he pasado. A ver, entonces... Tenemos... Supongo que el montón de piedrecitas servirá para eso. Ahí está. Cuerno de cobre. Vale. Y ahora la boquilla. Vamos, a ver, hay que utilizarla en... Vamos a ver dónde estaba esto. Hay que subir a la atalaya. Y usarla en la trompeta que vimos antes. Que dejamos allí, que no podía soplar porque le faltaba algo. Y es esto, es la boquilla. Ah, ahora sí. Ahora si sopla, sonará. Y será el engranaje de viento, supongo, el que me da ahora. Ahí está. El de aire. Y este es el último engranaje. Ahora tenemos que ir otra vez a la cueva. Colocar el último engranaje. Y a ver si hay que activar el mecanismo. Y ya se activa. Aquí no parece que haya nada. Bueno, voy a volver... A la piedra cúbica. A ver si ahora... ¿Qué? Hola, criatura de tiempo tiempo. ¿Por qué te dices en la trompeta enorme? ¿Por qué te dices en la trompeta enorme? ¿Para mi trabajo? Me activé el mecanismo. Ahí está. Me he notado. ¡Bien hecho! ¿Qué fecha? Pongo que puedo darles la pasión para irme. Sí, por favor. Pero primero, tengo una... ...is a la cuesta fundamental. Y si me dices la respuesta falsa, ... ... ... Voy a cerrarlo en Kodia, deletar todos los files de save y desinstalarlo. Se va a ir, para siempre. Estoy asustada. ¿Cuál es la pregunta? ¿Estás listo? Sí. ¿Dónde estoy? La respuesta correcta. Muy bien. La pasaporte es... Y esa era la pregunta. Down, down, left, right, left, right, B, A, start. ¿Qué? ¿Qué? Ahora, vay. Dice el pasaporte al antiguo robot de Enkodia y te permitirá entrar en el centro de todo. ¡Muy bien! Muchas gracias. ¡Adiós! Supongo que se acordará. ¡Hola! ¡Hola, pequeña chica humana! ¿Puedo ayudarte? Eh, a ver... Tengo la contraseña. Tengo el pasaporte. ¿Puedes dejarnos pasar? ¡Vamos a escucharla! La pasaporte es... Up, up, down, 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 left, right, left, right, B, A, start. Muy bien. Puedes pasar. Vale, pantalla nueva. Lo van a pillar. El alcalde. ¿Qué? ¿Qué? Can't unplug them now. Sir, if we unplug them now, we will damage the SAM-53 unit, and the girl will likely suffer major brain damage or death. Such drastic measures won't be needed. As it were, Mr. Langer here will happily give us the server address. Won't you, Mr. Langer? And why would I do that? Because, is it not extremely convenient that law enforcement is already on location to investigate the horrific death of a little urchin caught up in your vicious cyberspace infractions? You won't risk destroying the code, along with the robot. Oh, I'm sure forensics on your equipment will give us all we need. Okay, okay, just, don't hurt the kid, okay? All right, you incompetent buffoons. We need to find them, quickly. skies, quickly. Bye! Bye!